Hola a todos. Les tengo un palé fuerte para hoy. Vamos a romper las banca. Primeramente gracias a Dios por un día más de vida. Suscríbanse y activen la campanita. 3. Número de suerte. Para todo el día de hoy. Se pueden jugar. Al derecho o al revés. Para hoy les tengo. El primer número es. El 18. Anotando en este momento. Conce. 18. El segundo número es el. 61. El tercer número es el 39. No, olvides suscribirte. Para que este canal siga creciendo. Gracias a todos. Bendiciones.